guau 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 no puedo creer esto de verdad estoy qué tristeza man qué tristeza patrimonio y cerfín m del sur beneficio power in my room here in the old san juan is out open the door and you can see it just looking out have rest of the city here's the scene so can't really make that much out there are some lights still on but Esto es lo que se ve. A nuestros titulares, justo en el momento, ahí el reloj marca las cuatro... Personas adicionales, este... Está temblando esto otra vez. Está temblando nuevamente. Sí, está temblando. Aquí me dicen también que tembló, pero en el estudio... Sí, aquí se siente. En el estudio está temblando, estamos sintiendo un temblor bastante significativo y extendido, pero tiene que reinar la calma, amigos. Lo estamos viviendo todo el país en este momento. Nos estamos acompañando. No sé si las directrices son que nos movamos de aquí o nos quedemos. Roberto me dice que me quede aquí. La calma tiene que reinar, amigos. Y ahí está. La calma tiene que reinar. Oh, no. No. El colegio